Música Brotó la flor en mi jardín de nube Y ahí tu amor con dulce mano cubre ¿Cuánto tiempo esperé? ¿Cuánto tiempo lloré? En el hombro del abismo Tu amor brotó y en mi estalló la vida Y en su color el universo crea ¿Cuánto tiempo esperé? ¿Cuánto tiempo lloré? En el hombro del abismo ¿Cuánto tiempo esperé? En el hombro del abismo Música Brotó la flor en mi jardín de nube Y ahí tu amor con dulce mano cubre ¿Cuánto tiempo esperé? ¿Cuánto tiempo lloré? En el hombro del abismo ¿Cuánto tiempo esperé? En el hombro del abismo Música ¿Cuánto tiempo esperé? ¿Cuánto tiempo lloré? En el hombro del abismo 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 Música